¿Qué tal JetGuys? En esta sección crearemos transiciones simples para utilizarlas entre escenas en nuestro juego. Cuando queremos pasar de una escena a otra, generalmente lo hacemos de manera directa. Sin embargo, hay algunos métodos que nos permite crear transiciones en Unity. Uno de ellos es a través de shaders, que de hecho es la manera más optimizada de hacerlo. En este capítulo diseñaremos tres transiciones simples desde una imagen en el canvas, que utilizaremos para pasar de una escena a otra. Estas transiciones las crearemos utilizando las coordenadas UVs y una propiedad que llamaremos CUTOFF para modificar el valor de la transición. En mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada Transition. Esta contiene dos escenas, Curtain S01 y Curtain S02. En Curtain S01 encontraremos una bola de color amarillo, y en Curtain S02 tendremos un cubo de color azul para diferenciarlo. En la subcarpeta MATT guardaremos los materiales y shaders para este capítulo. Iremos a nuestra jerarquía y crearemos un UI canvas. El canvas lo configuraremos en Screen Space Overlay o Auto en el caso de Unity 2019.3. El canvas Scalar lo configuraremos como Scale with Screen Size y haremos el Match en 0.5. Luego, crearemos una UI, imagen, y haremos el Rect Transform Stretch completo. Para ello, presionamos la tecla Alt y damos click. Ahora tenemos la imagen en toda nuestra pantalla. Para generar nuestra transición, iremos a nuestro proyecto, y dentro de MATT crearemos un nuevo shader Unlit. Lo llamaremos Curtain 01. Luego, crearemos un nuevo material y lo llamaremos Curtain. Abrimos nuestro shader, y lo primero que haremos será cambiar su locación. Personalmente, utilizaré JetTelly. Para esta transición, solo utilizaremos el input de color, ya que lo cambiaremos desde la imagen en nuestro canvas. Por esa razón, eliminamos todos los accesos a Fog, eliminamos los accesos a MainText y Load, y retornamos una variable de 4 dimensiones de color blanco. Guardamos y volvemos a Unity. Asignamos nuestro shader al material. Hasta este punto, todo está compilando perfectamente. Vamos a nuestra jerarquía, seleccionamos la imagen, y le asignamos el material Curtain. Si intentamos cambiar el color de la imagen, notaremos que no ocurre nada. ¿A qué se debe esto? Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Estaremos subiendo videos sobre VFX cada semana. Si deseas aprender a crear tus propios VFX utilizando Shader Graph o CG, te invitamos a nuestro curso experto en VFX y Shader Graph con Unity 2019. Es un curso bastante completo, y abarca desde Shader Graph hasta Shader Lab y CG. Este curso se actualiza constantemente, y si lo adquieres podrás obtener soporte desde el grupo de JetGuys en Facebook. Si deseas un cupón de descuento, déjalo en los comentarios y nos pondremos en contacto contigo. La razón por la que el color no cambia, se debe a que no hemos configurado el input de color en el shader. Para ello, volvemos al shader, y en el vertex input crearemos una variable de 4 dimensiones, la llamaremos color, y la haremos igual a la semántica color. Repetimos esta acción en el vertex output. Ahora vamos al vertex shader y conectamos el output con el input color. Finalmente, en nuestro fragment shader retornamos el input color. Si guardamos y volvemos a Unity, ahora sí podremos cambiar el color perfectamente. Volvemos a nuestro código y crearemos nuestra propiedad cutoff. La llamaremos cutoff y será un rango entre 0 y 1. Su valor por defecto será 0.5. Declaramos nuestra variable de conexión. Para esta primera transición, lo que haremos será agregar una cortina que vaya desde izquierda a derecha y viceversa. Para ello, crearemos la variable left, la haremos igual al input de uves en x, y luego crearemos la variable right, y la haremos igual a 1 menos el input de uves en x. Finalmente, si left es menor a cutoff, retornaremos el input de color. De otra manera, retornaremos un color transparente. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que nuestro shader está compilando perfectamente. Sin embargo, si movemos la propiedad cutoff, notaremos que no hay transparencia y un color sólido negro está cubriendo la pantalla. ¿A qué se debe esto? Básicamente, se debe a que no hemos configurado nuestro blending de alfa. Volvemos a nuestro código y agregamos nuestro blending de alfa dentro del campo del subchader. Además, haremos nuestro cue en transparente. Si guardamos y volvemos a Unity, nuestra cortina está funcionando perfectamente. Si volvemos a nuestro código y reemplazamos left por right en nuestra operación, la cortina será de derecha a izquierda. Vamos a nuestro proyecto, duplicamos nuestro Curtain y abrimos Curtain02. Cambiamos su nombre a 02. Y nos vamos al fragment shader. Eliminamos toda la operación y creamos una nueva variable de una dimensión. La llamaremos upDown y la haremos igual al input de uves en i. Luego escribimos si 0.5 menos el valor absoluto de upDown menos 0.5 es menor al valor absoluto de cutoff por 0.5. Retornaremos el input de color, de otra manera retornaremos el color transparente. Si guardamos, volvemos a Unity y asignamos este nuevo shader al material. Notaremos que ahora la cortina abre desde ambas direcciones en i. Si volvemos a nuestro código y reemplazamos i por x, la cortina abrirá en ambas direcciones en x. Volvemos a nuestro proyecto y duplicamos nuestro shader. Abrimos Curtain03, lo renombramos, vamos a nuestro fragment shader y borramos la operación. En este caso dividiremos la cortina para que suba desde un lado de la pantalla y baje desde el otro. Para ello, crearemos una variable de una dimensión. La llamaremos leftCurtain y será igual al input de uves en i. Creamos una nueva variable de una dimensión. La llamaremos rightCurtain y será igual a 1 menos el input de uves en i. Esta variable inicia desde la posición contraria a leftCurtain. Y finalmente crearemos una variable de una dimensión. La llamaremos color y la inicializaremos en 0. Si el input de uves en x es menor a 0.5, color será igual a leftCurtain. De otro modo, será igual a rightCurtain. Finalmente, si el color es menor a cutoff, retornaremos el input de color. De otra manera, retornaremos un color transparente. Guardamos y volvemos a Unity. Asignamos la nueva cortina al material. Como podemos ver ahora, nuestra cortina está dividida. Lo único que está faltando es pasar de una escena a otra. Para ello, he creado un script en C Sharp llamado Curtain Controller. Este script es muy simple y solo lo he creado para mostrar el funcionamiento de las transiciones. La única línea importante en este código es color01.material.setFloat. Esta función nos permite modificar las propiedades de nuestro shader. En este caso, modificaremos la propiedad cutoff de nuestras cortinas. Volvemos a Unity. Y asignamos ese script a nuestro canvas. Como color, pasaremos la imagen. Como escena, pasaremos el nombre de Curtain Scene 02. Y la velocidad la haremos igual a 1. Luego copiamos nuestro canvas. Vamos a la escena Curtain 02 y pegamos. En nuestro script, el único cambio que haremos será marcar la opción Has Enter para que inicie con la cortina. Guardamos y volvemos a Curtain Scene 01. Presionamos Play y como podemos notar, la cortina ha desaparecido. Presionamos la tecla Space y la cortina pasa de una escena a otra. Ahora solo debemos seleccionar la cortina que deseamos. Si deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity, haz clic sobre el link adjunto en la descripción. de este video y accede al curso exclusivo desarrollado por JetTelly. de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!